Bueno, acá tengo el video que hice, es bastante simple, el video no tiene ninguna trama ni nada de eso. Soy yo, que salgo de atrás de la barra, vuelvo hacia allá, media vuelta y vuelvo a entrar de nuevo. Lo que tenemos que hacer es buscar el momento donde termina la primera parte, acá, que yo ya me escondo detrás de la pared. Con la letra S, la apretamos y se corta el video, entonces yo acá tengo, video que estoy yo saliendo de la barra, y en la otra parte, video que estoy yo saliendo detrás de la pared. Con el botón derecho, apretamos y ponemos insertar pista, entonces, el video chiquitito lo superpongo arriba del otro. Esta pista que vemos acá, que son los audios, no me sirve, así que pongo botón derecho, eliminar pista. Muy bien. Vamos a recorte de evento, que es el cuadradito blanco que se ve ahí. Buscamos con el cursor. O sea, ahora lo que yo voy a ver es el video que yo puse arriba, porque el otro lo está tapando el video este, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es, donde dice posición, abajo dice máscara, marcamos ahí, y con la herramienta esta, de creación de delimitadores, vamos marcando solamente la parte que queremos que se vea, capaz que ahora es medio raro para explicar, pero ahora cuando lo vean en acción se van a dar cuenta. Una vez que más o menos recortamos, antes de llegar al último, botón derecho, y vamos a cerrar ruta. Entonces, ahí miren en esta parte, que ya se ve el brazo, que sale de atrás. Lo que es complicado de esto, es que hay que hacerlo cuadro por cuadro, más o menos. Damos un B, ven acá solamente se ve la parte que yo recorté. Lo que hacemos es, vamos un poquito más para atrás. En este punto, botón derecho, y restablecer máscara. Y volvemos a marcar de nuevo, bien al borde, solo la parte que necesitamos ver. Después acá yo puedo estirarme más allá de mí, como quien dice. Cerrar ruta, y ahora ven que se va alargando la parte donde yo estoy atrás. Hacemos un pasito más. Ven, acá como que falta un pedazo. Eso lo hacemos recortando de nuevo. Volvemos a la imagen de recorte. Botón derecho, restablecer máscara. Y volvemos a marcar. Solo la parte que necesitamos que sea recorte. Acá yo me puedo abrir. No es un problema. Cerrar ruta. Y ahí estoy. Entonces ahí yo ya me superpongo. Lo complicado de esto, como les decía antes, es este... Vamos en esta parte, mirá. O establecer máscara. La parte de adelante. Cortamos bien por el contorno de la figura. Cerrar ruta. Y ya ahí se ve un brazo. Y es así de simple. Un paso más. Restablecer máscara. Recortamos bien la silueta. Cerrar ruta. Y seguimos avanzando. Restablecer máscara. Recortamos. El problema que tiene este video que firmé. Es la diferencia de luz. Fijate que en el recorte se ve. En el gráfico. Que esta parte recortada es más clara. Que la parte que está del video abajo. Pero yo creo que si uno le pone ganas. Y pone un poco de iluminación pareja. Sale perfecto. Les muestro... No, igual ahora después de este tutorial. Dejo el video ya más o menos hecho. Listo.